Sena Vitat construye viviendas sociales, reactiva la economía del país y brinda mano de obra a miles de compatriotas. Sena Vitat informa a los beneficiarios del Subsidio Nacional de la Vivienda Social, que conforme a la resolución número 2229 de fecha 10 de octubre del 2013, los certificados de subsidios tienen una validez de 18 meses, prorrogables por 6 meses, realizando el pedido con un mes de anticipación al vencimiento. ¡Gracias!